La Comisión de Constitución del Congreso, yendo ya a otros temas, eliminó el voto de confianza obligatorio que debían pedir los nuevos gabinetes al Pleno del Congreso dentro de los 30 días siguientes a su nombramiento. Esta iniciativa, aprobada con 11 votos a favor y 5 en contra, propone que la presentación y exposición de un nuevo Consejo de Ministros no dé lugar al voto de confianza. Precisa que si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República podrá convocar a una legislatura extraordinaria. El Ejecutivo tendrá la libertad y seguridad de presentar a su gabinete para explicar y debatir su política de gobierno y las medidas que requiere su gestión, con la certeza que al terminar su exposición podrá iniciar la ejecución de su plan de gobierno. Este texto fue elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión que preside la parlamentaria Patricia Juárez. Sin embargo, congresistas de Perú Libre rechazaron la iniciativa porque manifiestan que el objetivo es romper el equilibrio de poderes, blindar al Congreso en todos los extremos. Seis señores congresistas, de los cuales 11 señores congresistas han votado a favor y 5 señores congresistas han votado en contra. En consecuencia, el dictamen recaído en los proyectos de Ley 206, 306 y 612, Ley de Reforma Constitucional que elimine el voto de confianza luego de la presentación del nuevo Consejo de Ministros, ha sido aprobado por mayoría.